Así reciben al presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Culiacán. Algunas de las personas le reclaman atención médica y otros manifiestan su apoyo. ¡Gracias! 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 Somos más que 53. 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 Y bueno, de esta forma fue como recibió Culiacán al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese grito que escuchaban sobre Somos más que 53 es en referencia a la sección sindical que aquí controla el Estado. La sección 53, la sección sindical de maestros.